Hola, este es un saludo con todo mi cariño para la familia Rivera y la familia Elisea. ¿Cómo están querida familia? Yo muy contento de estar aquí con todos ustedes en este lugar maravilloso, Poza Rica, Veracruz, donde se reposa muy rico. Y estoy aquí con una niña maravillosa, con Wendy, la cual han hecho un trabajo muy lindo porque es una niña maravillosa. Les mando a todos muchos besos y muchos kame, kame, kame. Sigan viendo Dragon Ball, eh.